Cuando le hacen la primera pregunta del debate, habla en español, Carlos, y ha habido un mixed review, dicen, ah, bueno, estaba porque era Miami y no sé qué cosa, y otra gente dice, como que sonó un poco que estaba disminuyendo y volviendo a caer en casillar a los latinos en, si es un debate nacional en inglés, ¿qué haces tú? Y lo está traduciendo Telemundo, ¿por qué hablaste en español? Claro, únicamente hubiera ido a Univisión o Telemundo y le hubiera hecho una entrevista. Mira, otra cosa que te quería decir, Carlos, yo estoy viviendo, bueno, ahora me voy a mudar otra vez para Miami, yo viví en California, y te voy a decir, vivir ahí es como, si tú mencionas la palabra Trump, es como mencionarle la madre a la madre. Yo me imagino que tú en Texas por lo menos tienes ese relief de poder decir Trump y que hay mucha gente que te sigue. Y la otra cosa que te quería hablar era Hollywood, completamente está en contra de Trump y entonces cuando hacen unas entregas de premios, lo mismo de los Tony Award como Oscar, nada más que lo que están es hablando mal de Trump, cuando aquí lo que deberían le dar premios por la mejor película, la mejor actuación. Y otra cosa también que me molesta mucho es que durante los ocho años de Obama, yo nunca vi un comediante ni un actor decir horrores del presidente, mientras que la comediante estadounidense, esta Kathy Griffith sostiene una cabeza decapitada de Donald Trump. el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, Madona debía, digo que Madona debía ser arrestada por su discurso en contra de Donald Trump durante la marcha de las mujeres y dijo que tenía ganas de poner una bomba en la Casa Blanca, pero también ella dice que la violencia genera más violencia. Entonces, es una cosa que yo digo, pero estamos locos. Entonces, una cosa que yo deberíamos separar, que es lo que es el arte de la televisión, del arte de la política, lo han unido y se ha convertido los Oscars, que lo que me dan ganas a veces ni de ponerlo, ni de verlo y lo mismo con los Tony Award. Ok, ahí te dejo otra bomba más. Pero una bomba compuesta. Estamos viviendo días de una guerra civil civilizada. Estamos en guerra civil y muy claramente se ve como que la fuerza del mal en contra de las fuerzas del bien. Hay algunas áreas que son un poquito como gris, ¿verdad? Fíjate, a mí no me molesta mucho el que Robert De Niro, a quien conozco personalmente, iba a hacer una obra con él en Nueva York, no me gustó el libro de esto, Cuban, His Teddy Bear, que después la hizo Néstor Serrano. Lo entrevisté para la especialidad de Raúl Yuria también. Madona, no la conozco, pero tremendo talento, ¿no? Y así sucesivamente, a Dave Baldwin lo conocí en Nueva York, unos cuantos. A mí no me molesta mucho, me molesta un poquito, igual que a ti, Rubén, por lo menos un poquito. Pero cuando una figura pública en forma injusta y siguiendo los patrones de los fake news, de las noticias falsas, en forma engañada y engañosa, sale con comentarios de esos, pues me molesta, pero lo que más me molesta es, como dijo Martin Luther King, que a él no le molestaba tanto el mal como el hecho de la ausencia del bien, o sea, de que los buenos no hacen lo que se supone que hagan y no digan lo que se supone que digan, que si fuera así, pues entonces 50, 60 por ciento, hasta 70 por ciento de los actores de los que se ganan la vida profesionalmente hablando en los medios de comunicación audiovisual, músicos, bailarines, cantantes, etcétera, Broadway, Off-Broadway, Hollywood, las cadenas, etcétera. Yo creo que hay un gran número, por lo menos 50 por ciento, quizás más, que no están de acuerdo con los comentarios injustos y las amenazas, tipo Johnny Depp, que no sería la primera vez. It wouldn't be the first time that an actor kills a president. Hablando de John Wilkes Booth, el ídolo de Seattle, que fue el que mató a Lincoln. Todas estas cosas, ¿no? Pero el problema es que la guerra civilizada, la guerra civil civilizada, está siendo respetada por nosotros, entre comillas, los republicanos, porque yo me declaro republicano y me declaro pro Trump, por lo menos por ahora, y desde el 2016. Sin embargo, en el 2018, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos gobernadores y alcaldes? ¿Por qué la pelada de Nancy? ¡La pelada, órale! ¡La pelada de Nancy Pelosi! Se apoderó de la Cámara de Representantes, porque la supuestamente New Yorker, Alexandria, o sea, que ojalá llegue el ocaso de la Ocasio bien pronto, porque es una malvada, una engañada, enferma. Vea, alguien dice, no, que es más bruta que el rabo. No, 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 no. Nosotros no podemos estar diciendo que ningún líder democrático está en bruto. No. Puede ser malo, puede estar enfermo mentalmente, puede estar, tú sabes, loco, pero no son brutos porque están usando, dice la Biblia, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Eso se cumple. ¿Y qué nos dice también Dios? Sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y fíjate, cuando tú mencionaste ahorita, Rubén, muy bien mencionado, lo de sacar a los mercaderes del templo, ¿no?, que eran codiciosos, el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor, la codicia, la avaricia. Tú sabes. Hay otra parte en la Biblia donde Jesucristo, cuando envió a los muchachos de dos en dos, un grupo de 70, los envió la primera vez, no lleven nada, yo voy a proveer todo. La segunda vez les digo, lleven de todo. Y el que no tenga espada, venda su capa y compre una espada. Ojalá que no suceda eso, pero yo creo que como bien hablamos en cuanto a lo que es Donald Trump, que es una interrupción. Vayamos a una pausa comercial llamada Donald Trump. Es una interrupción a un movimiento que empezó hace muchos decenas de años mundialmente y en Estados Unidos y ya está sobre la mesa abiertamente. ¿Crees tú, Carlos, perdona que te interrumpa, pero quiero ya que tocaste ese movimiento de Trump, el fenómeno Trump, que ahora ya hay datos para, y cifras, ahora ya tiene un récord, ya los números ya pueden hablar con cifras, ya no es que va a hacer esto, ya lo está haciendo. Entonces, ¿crees tú que, porque a mí me han dicho, y esto ya te lo digo ya en lo personal, a mí me han dicho, el pecado que tú no puedes cometer llegando a Washington es hablar o mal ni de los Clinton ni de los Bush. Son las dos mafias, por no usar otra palabra, que han controlado la política en los Estados Unidos en los últimos 20 años, y cuidado no más, y ellos son ellos. ¿Crees tú que Trump entró y ambos partidos se han quedado así como desestabilizados en el sentido de que está jugando con el bolsillo de la política? Porque la política es una máquina de generar dinero. Sí, eso es, sí, es verdad, es como la blasfemia en contra del Cristo Santo, ¿verdad? La blasfemia en contra del cartel político republicano demócrata que empieza cuando el héroe de la Segunda Guerra Mundial, George Bush Padre, viene a ser director de la CIA unos cuantos años, después vicepresidente por ocho años, presidente por cuatro, luego Clinton por ocho, luego Junior, Junior Bush, Bush Junior, ocho años, luego Obama, que consolida más, siendo musulmán, tú sabes, ocho años, y el plan era que viniera Hillary, eso era lo lógico para tanta gente en Estados Unidos y en el mundo entero. Tanto así que le hicieron un número ocho a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders no iba tampoco, obviamente Bernie Sanders es otro fenómeno de la naturaleza, pero no iba con el jueguito, no era Clinton Bush. No, no, exacto, él estaba, él estaba, y por eso probablemente, según dicen, la Convención Demócrata le sacaron, ¿cómo se llama?, la alfombra debajo de los pies a Bernie Sanders. Entonces Trump viene a hacer una interrupción, que yo creo que en el 2020 gana, ¿verdad?, y ojalá así sea, y la cosa que yo me pregunto, ¿qué va a suceder después? Eso te iba a decir, ¿qué va a pasar en el 2020? ¿Crees tú que salga Trump de nuevo? Yo creo que en el 2020 sí, pero ¿qué pasa en el 2024? Porque Trump, tú sabes, no va a poder ser elegido. Si se fortalece el país y los demócratas decentes, votantes, que son la mayoría, que no son nuestros enemigos verdaderamente, solamente que están siendo engañados, gringos y hispanos, si ellos ven la luz de que la alternativa es un cartel global, comunista, socialista, islamista, dependentista, dependiendo, ¿verdad?, de estas influencias. Entonces, si ellos ven la luz, a lo mejor en el 2024, pues... ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo con la cuestión del 2024? Todo el mundo quiere que salga una mujer presidente, ¿ok? Yo creo que hay una mujer que puede seguir siendo el partido republicano, que es Nikki Haley. Nikki Haley me parece que sería, porque ella no se va a postular ahora, porque ella no quiere correr en contra de Trump, pero sí se va a postular en el 2024. Y esa mujer yo creo que es la perfecta para ser la próxima presidente. Y como dicen, mujer, porque a mí me da igual. La cuestión es una mujer inteligente, una mujer que sabe lo que está haciendo y hizo un trabajo maravilloso en la United Nations. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o sí? ¡Qué buena es la posible! Bueno, no sé. R&R, R con R cigarro, R con R cadril. Rápido, corren los carros detrás del ferrocarril. Eso es un ejercicio para los actores. Invitado vuestro, pues me voy a amparar en la quinta enmienda en contra Nikki Haley. ¡Qué inteligente! Carlos, de todas maneras queda el 2020 por delante con nosotros. Una elección importante y hay muchos puntos en la mesa. Vamos a seguir todos los días aquí en The True Channel y en este segmento de Americans R Us combatiendo el mito que a ambos partidos pertenece el latino. El latino no pertenece a nadie. El latino tiene que jugar todos por el voto nuestro. Y hay que jugar con él, con la verdad. Y por eso te agradecemos a ti a venir aquí a decir la verdad. Gústele a quien no le guste. Yo tengo mi opinión de independiente. Rubén tiene su opinión. Pero aquí en The True Channel todo el mundo tiene su espacio. Te queremos. Carlos Augusto Cestero, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Vás a estar con nosotros. Y queremos que tengas nosotros otra vez. Claro, definitivamente. Agradecidos y con la palabra agradecimiento nos despedimos de American R Us aquí en The True Channel. Nos vemos mañana otra vez. Gracias.